Subtitulado por Jnkoil 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 que le dije que le adelantó la hiela a la verda aun con una pipa dice que te dice que si compites pon ahí ahora que se desmonteate poquito me voy y 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